Está el caso del exalcalde de la ciudad de Guaynabo, Héctor Onil, con unas particularidades legales bien, bien, bien complejas, que vamos a hablar sobre ellas en unos minutos, ¿verdad? Porque se da la situación del derecho a contrainterrogar y carearse con los testigos, vis-a-vis, la protección de estos y de la identidad y de que no se lasere esa dignidad e integridad de los testigos. Así que hay que hablar en cuanto a eso. Pero una secuela de algo que sucedió el pasado viernes y que estuvimos, lo tocamos ayer brevemente el tema y tenía que ver con la resolución que emite el Tribunal Supremo, el Pleno del Tribunal Supremo del pasado viernes, con relación a las prerrogativas y a las facultades que hasta el pasado viernes se les reconocían a la juez presidente y a los jueces presidentes previos, la capacidad administrativa para la designación, asignación, traslado y demás determinaciones en cuanto a los jueces, tanto del Tribunal Apelativo como del Tribunal de Instancias, la cual se determina de que de ahora en adelante, mediante esta resolución, va a recaer sobre una determinación del Pleno del Tribunal Supremo y obviamente hay una consideración, o sea, levanta una consideración política en términos de quién nombró los jueces y cómo se divide las determinaciones y que, como digo, en el día de hoy tiene una secuela, porque no me parece que sea casualidad, donde se levanta el asunto de que a la juez presidente se le recrimina el no inhibirse sobre un caso que atendió el panel donde se incluye, como parte de ese panel, entiendo que no fue la juez ponente, de la juez Méndez Miró, que a su vez es su señora esposa y que por tanto se levanta el asunto de que por tener quizás la cercanía de hablar del caso, lo cual lo dudo, conociendo a ambas como las conozco, no creo que se dé paso a eso, pero se levanta el asunto de que pudiera haber algún conflicto por haber ambas intercedido o intervenir en la controversia y que se debe inclusive exigir la inhibición de la juez presidente en este caso con la consecuencia lógica que eso trae y si aplica o no la regla de la necesidad para dirimir el caso y lo que esto pudiera inclusive acarrear en el futuro con cuestiones que pudieran parecerse en términos de la determinación de casos. José Enrico, tú trabajaste en el Departamento de Justicia, has litigado activamente en el Foro Civil y obviamente estas controversias que llegan al apelativo y más allá del Supremo son escasas por el costo que tienen, porque no toda resolución o recurso llega hasta las últimas instancias y me parece que una cosa pudiera estar asociada a la otra porque se da en un término de menos de 48, 72 horas una cosa con la otra, ya hay un mensaje inclusive del presidente del Senado a los efectos de solicitar la inhibición de la juez presidente Oronós Y lo mezcla con lo del chat, dicho sea Y de hecho también se trae la incidencia del chat para que la vara, según el presidente del Senado sea la misma para medir ambas controversias y te dejo a ti que un poquito tienes más conocimiento de esos menesteres Pues sí, mira, yo tuve la oportunidad de trabajar en el Departamento de Justicia y trabajé directamente con la licenciada Gina Méndez Miró en aquel momento era la jefa de recursos humanos y su procuradora general en aquel entonces era la hora juez honorable Maytor Oronós que después pasó a ser procuradora general interina y pues doy fe de la capacidad de ellas y sobre todo de la imparcialidad y la forma y manera profesional de cómo han trabajado y siguen trabajando Así que obviamente en este tipo de situación vemos cómo está tan politizado este país al punto de que se está, como dije anteriormente se está mezclando un asunto político de un chat donde también involucra a la rama judicial donde ese mismo juez fue destituido sumariamente y que está en proceso de investigación por la juez presidente y vemos ahora cómo esta situación pues se trae para en cierta medida equilibrar las diferencias políticas de ambos bandos en este Tribunal Supremo que está, sabemos, dividido en términos ideológicos como una mayoría del Partido Nuevo Progresista que fueron los que nombraron estos jueces Si yo fuera la jueza Oronós, honestamente aunque no dudo de que vaya a adjudicar esto en sus méritos correctamente como debe ser yo me inhibiría porque es una controversia totalmente innecesaria más aún cuando se ve ya venir aquí hay que tener maña aquí como juez lamentablemente hay que protegerse tanto que hay que tomar medidas cautelares previas durante y después de cualquier controversia cuando hay una situación tan difícil y tan controversial como lo del llamado chat de moca que cada vez sigue saliendo más información porque siguen tapando la información precisamente los actores y actrices de ese chat así que lamentablemente yo hubiese preferido que se inhibiera yo tampoco veo, o sea, si lo vemos en los méritos es un panel de tres jueces si hubiese sido una sola juez que fuera la ahora juez del apelativo Gina Méndez Miró, por ejemplo en un caso en el TPI que ella fuera la juez del tribunal de primera instancia que fue la única juez que decidió y entonces su pareja está en el apelativo o en el supremo y ese caso llega a su consideración pues entonces ahí es distinto pero el proceso de los paneles en el tribunal de apelaciones es una mayoría de tres jueces es decir, o son los tres unánimes o es dos y uno o sea, no hay manera entonces si ser parte de la premisa de que la juez Méndez Miró y la juez Maiter o no se confabulan diciendo que no es correcto pero presumiendo que esa es la premisa pues entonces tienes que incluir a los otros dos jueces también o sea, que no tiene lógica alguna o decir que esta persona tiene un poder persuasivo tan grande que pudo convencer a los otros dos y entonces ahora la decisión se va a confirmar por un pleno de nueve que dicho sea de paso son nueve así que en términos numéricos por eso vemos que son números impares aquí la mayoría es la que decide en todos los términos y en este caso en el tribunal de apelaciones como en el tribunal supremo pero ha sido muy político y muy leniente en términos de fine se puede determinar por la mayoría de los jueces tanto en el apelativo como en el supremo para decidir los casos pero cuando se trata de cuestiones administrativas y como decía ayer el licenciado Miguel Hernández Viboni no porque haya sido así toda la vida se va a continuar a menos que esté escrito en algún sitio que se le delegue el rol administrativo a la juez presidente versus que lo haga el pleno del tribunal supremo ¿cómo ves esa intervención? ese es otro tema pero si vemos las expresiones del presidente del senado Tomás Rivera Chatz como se vio como un golpe literalmente a la rama judicial de parte del escenario de cámara y el ejecutivo de enmendar esta ley para quitarle los poderes y facultades a la jueza presidenta pues ahora se está justificando diciendo pues mira como ella no se quiere inhibir que bueno que fue que bueno fuimos nosotros que ahora entonces no, no es casualidad pero de nuevo por eso es que yo le sugiero con todo respeto a la juez presidente mire, tenga cautela vea las cosas venir los juegos no se ganan en la primera entrada se ganan en la baja del noveno después del tercer out si usted sabe que le quitaron poder y obviamente lo hicieron en mi opinión está mal aunque la metodología que están haciendo de al azar suena muy bien ¿verdad? pero esa no es la función del pleno la función del pleno del tribunal supremo es decidir casos y bajar el dichoso ataponamiento que tienen porque yo tengo casos allí que llevan como dos o tres años y no los resuelven esa es la función del pleno la función de la jueza presidenta es administrar pero ahora se justifica entre comillas esa 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 intromisión indebida de las ramas políticas en la judicial porque ella no se quise porque la jueza presidenta no se quiere inhibir en un caso particular que no tiene nada que ver con la controversia así que de nuevo me parece que esto es una justificación ¿verdad? de toda esta resolución que dicho sea de paso sale el 14 de febrero y que aparentemente ese día de San Valentín allí no fue no fue muy en el supremo pero que hay una resolución perdón hay una opinión disidente de la de la juez este Anabel Rodríguez que habla en términos en una me parece que es la de Anabel Rodríguez y en la otra es Orono que hace la disidencia pero Anabel son dos resoluciones una para el apelativo y una para entonces el resto de la rama o en términos de la evaluación de jueces correcto me parece hablaba sobre que este mismo y estoy parafraseando porque no tengo la cita directa pero la jueza Anabel Rodríguez o la jueza Rodríguez decía que este mismo esta misma mayoría refiriéndose a a sus otros jueces que no coinciden con ellos su pensamiento que son los que mandan a televisar las vistas lo también lo harían junto con el pegatrés y la lotería electrónica y las novelas etcétera hay algo que hay que poner en contexto porque mucha mucha gente de verdad inclusive hay abogados que no han visto y no se han no han tenido la experiencia de ver como funciona inclusive los paneles ni en apelativo ni en ni en supremo aquellos que hemos sido judiciales jurídicos de los jueces yo estuve con el juez en el apelativo saben como funciona y uno no está presente en esas sesiones que se dan entre los jueces pero los paneles son colegiados y en particular el apelativo no porque un juez haya intervenido es que se hizo lo que el dijo a diferencia de instancias donde hay un solo juez cuando hay un panel colegiado todos van repartiendo ideas hay unos oficiales jurídicos que también se envuelven en buscar los antecedentes o los precedentes jurídicos más bien entonces no recae todo sobre un solo juez como pudiera ser de nuevo en instancias entonces cuando se trae el asunto de que la juez Mendes Mirón y la de Ronald Rodríguez recae exclusivamente en cada una de ellas ellas van a aportar ideas y dependiendo quien haya sido el juez o la juez ponente en el caso que tampoco es que va a cargar la opinión de ese juez ponente vamos porque eso depende y se da por sorteo pero entonces me parece que el traer esa de que porque ya tú participaste en una decisión es la opinión tuya y que se va a repetir en el otro me parece que está far-fetched yo tuve hace un año atrás una decisión que fue 2-1 en el apelativo claro y la gané porque 2 y recuerden que lo que es bueno para el ganso es bueno para la ganza claro lo que es bueno para el ganso es bueno para el ganso así que yo no le veo realmente cuál es la necesidad de esto obviamente ellos quieren demostrar su poderío mayoritario por llamarlo de alguna forma elegante pero de nuevo lo que les falta ahora es a la legislatura con todo respeto también se lo digo es mandar a cambiar los estacionamientos y poner los preferentes para los que son de la mayoría de ellos y poner a la jueza presidenta en un estacionamiento en el parque Luis Muñoz Rivera eso es lo próximo que viene o sea ya lo digo de una forma bien cínica porque honestamente como abogado me duele estamos con un montón de casos ataponados allí tenemos serias deficiencias en el sistema judicial a nivel de primera instancia que es donde se bate el cobre que es donde se distinguen los niños de los adultos y entonces ahí que es donde está el problema donde hay jueces que no tienen oficiales jurídicos en el tribunal de primera instancia los alguaciles muchos de ellos se ausentan no están disponibles las ramas judiciales están en crisis económicas creanlo o no gente o sea la gente piensa que ellos están superados y mire eso tampoco es cierto ok y de nuevo estamos ahora concentrándonos en quien se reparte mejor el poder en un chat que lleva ya desde febrero 2 me parece que está con la controversia sobre esta situación y los tribunales de primera instancia operando a media las radicaciones todavía no son ni tan siquiera electrónicas y estamos en el siglo 21 exceptuando San Juan y Bayamón así que mi exhortación mire políticos están envueltos en esto dejen la inmadurez esta dejen de ser adolescentes pónganse para su número y dejen a la rama funcionar yo creo que esa es mi sugerencia y te tengo que poner en contexto la situación porque hasta recientemente te tengo que decir en este rol por lo menos que yo he tenido desde hace un tiempo para acá más allá del legislativo que mucha gente lo conoce yo no estoy en tribunales activos ni nada pero obviamente te llega mucha información inclusive dentro de la rama judicial tengo que decir que quizás el manejo de la situación de la tormenta y demás no fue tan bueno para el juez presidente para hablar en justicia pero esta determinación que se toma el pasado viernes dentro de la rama judicial no ha calado muy bien tampoco y digo y no estoy diciendo ni violentando ninguna confidencia ni nada y más allá de eso me parece que esta imagen o esta proyección de que los jueces nombrados por Fortuño o por administraciones PNP y que los jueces nombrados por Alejandro García Padilla administraciones populares se estaban dividiendo todas las controversias había dejado eso no es cierto de ordinario tienes al juez Estrella que a veces está acá a veces el juez Coltoff el juez Garo Rivera la juez Pabón Charneco también a quien respecto distingo o sea no necesariamente las determinaciones en el tribunal se dan de manera política por que se hayan nombrado eso se da también por la madurez porque si comparamos cuando fueron nombrados en el 2009 que fue un grupo y después el resto fue en el 2010 o 2011 si no me equivoco que se conforman entonces los 9 en total no sé si recuerdas la controversia aquella del pesebre y las cosas religiosas ¿verdad? ahí tú veías que ahí fue que empezaron las controversias entre ellos pero si tú notas las determinaciones como tú muy bien señalas tenemos determinaciones tenemos un waving boat que no necesariamente es waving ¿verdad? porque la mayoría es demasiado grande que es el juez Estrella y en eso te lo reconozco tenemos al juez Ángel Colón que algunas veces también se mueve un poco más para el lado conservador y va también al lado liberal y el juez Colón es muy académico es muy académico y se ciña a la académica así que esa esa madurez intelectual que está resurgiendo por razones obvias porque mire están conviviendo todos allí se tienen que ver todos los días y más aún cuando hay sesión etcétera y tienen que consultarse a las determinaciones pero eso está bien pero tú meter o permitir que venga una rama política a decirle a ellos cómo tienen que por lo menos si yo fuera juez del supremo aunque estuviera en mayoría y coincidiera con el senador o con el presidente del senador en esos aspectos yo le diría oiga la famosa frase que siempre utilizan el poder inherente de la rama judicial eso es que eso me extraño mucho cuando ellos en la resolución traen el asunto de que la legislatura recientemente les había consolidado o les había reafirmado su poder para reglamentar porque es que eso nunca ha estado en controversia para reglamentar asuntos de la rama y asuntos de la profesión eso siempre ha estado reconocido y porque si tuvieran los pantalones bien puestos con todo el respeto que se merecen los jueces de la mayoría del supremo y si hubiesen puesto de acuerdo ¿por qué no hicieron una sesión extraordinaria y se reunieron los nueve jueces y en mayoría hacían lo mismo que mandó hacerle el presidente del senador a través de una legislación porque el poder inherente es de ellos o sea el poder inherente es de ellos cuando les conviene entonces ahora no les conviene para quedar bien porque decir que fue el presidente y no no es lo mismo de lo que pasó el juez consultando un chat que el querer inhibirse o no el tomar la determinación de inhibirse son cosas completamente distintas y no hay manera de equipararlas tengo que ir a la pausa cuando regresemos tenemos que hablar de el gobernador le dice no way no he echado paloponistas y además de eso la determinación que transcurre ayer en el tribunal sobre la ex senadora Maritere González algo que ha pasado muy desapercibido en el caso particular que se encontró no causa hubo 12 de 13 que si determinaron causa para juicio pero ese cargo que se cayó es sumamente importante y no ha sido explicado más allá de eso queremos reafirmar Noti1 fue el único medio radial presente en la vista del ex alcalde Héctor O'Neill así que como siempre conocimiento para la compañera Nicole Colón Santiago que estuvo presente como siempre sentando la pauta Noti1 vamos a la pauta regresamos en breve no se vaya nadie esto es De Frente